40 millones de dólares en la industria de la minería se está invirtiendo a partir de este año 2015, según el presidente del Consejo de Minería del país, el abogado Reinaldo Econo. Sí, este año hemos declarado el impulso a la minería, se hará una inversión por 40 millones de dólares y esta inversión se da por varias razones. Número uno, porque hoy se está generando confianza y sobre todo seguridad jurídica. En algún tiempo atrás no se podía generar esta inversión porque todo se quedaba en el trámite en Injomín. Ahí había que tardar tres o cuatro años para sacar un permiso de exploración, explotación o concesión. Gracias a Dios el presidente de la República ha dado un impulso a la minería y las autoridades de Injomín, en el caso del director de Injomín, Agapito Rodríguez, ha vuelto esto más expedito, que usted puede ir tranquilamente a hacer la solicitud y ese trámite sale expedito en tres meses. ¿Qué rubros de minería se están explotando a partir de este año y dónde están, en qué zonas ubicados los departamentos? Fuertemente el antimonio, fuertemente el hierro, el oro que ya días se está explotando en el país. Está en el departamento de Colón, tenemos más de cinco minas en el tema de oro. En el departamento de Lloro tenemos bastante en el tema de antimonio, igual que Santa Bárbara y Copán. En Copán tenemos oro y en el departamento de Cortés también tenemos oro. Y en el tema extractivo estamos mucho en el tema de yeso. Tanto es así que ya hay una empresa en Honduras, en el municipio de Choloma, que en este momento es la mayor exportadora de tabla de yeso en el país, de Centroamérica. O sea, realmente el país es minero, agrícola, forestal. Le voy a repetir, minero, agrícola, forestal. En el escudo de Honduras lo que aparecen son dos minas con herramientas para explotar estas minas. O sea, históricamente en nuestro país está demostrado que tenemos riqueza minera. Abogado Reinaldo, ecónomo presidente del Consejo de la Minería del país esta mañana en vivo desde el aeropuerto. Compañeros, usted es al estudio.